Es un hecho muy importante estar hoy en la apertura de sobres para la puesta en valor y también las refacciones que hay que hacer en un edificio que es histórico y es donde funciona la biblioteca de Entre Ríos, que atesora también documentos y volúmenes importantes y siempre es necesario tener un buen continente para cuidar un contenido tan valioso como el de los libros. Y para esto hay que hacer las reformas necesarias que la provincia ha decidido invertir y es por eso que hoy estamos en esta apertura de sobres y además también estamos entregando un subsidio que es habitual a todas las bibliotecas populares de la provincia de Entre Ríos. Son 40 bibliotecas que se distribuyen en un total de 15.500.000 pesos entre las 40 bibliotecas. Esto habitualmente se hace y también en esta oportunidad estaremos llegando justamente en esta época del año para asistir con 40.000 pesos a cada una de las bibliotecas. También hay otros proyectos que tenemos con la Biblioteca Popular de Paraná, con recursos nacionales para ponerla en valor. Y cada vez que voy al interior de la provincia me gusta recorrer las bibliotecas. He estado en Gualeguay, donde es un edificio realmente magnífico y con obras valiosísimas. Hay que destacar que es la ciudad de Juan L. Ortiz, de Barrandegui, de escritores notables que han hecho historia. Y también ha estado en la Biblioteca de Colón, que es muy linda, la de Fiat Lux de Colón, y también la de Basavilbaso, que es una biblioteca que nace con las cooperativas. Hay una historia muy rica con las bibliotecas de la provincia de Entre Ríos, pero fundamentalmente esta que es nuestra biblioteca, que aquí es donde está resumida buena parte de la historia de Entre Ríos, necesitaba tener un edificio acorde y es lo que estamos haciendo en el día de hoy con esta apertura de sobres.